El futuro Book Insignia de Nokia será presentado el próximo 16 de agosto, ya es una fecha confirmada, ya es una fecha oficial de lanzamiento. Por lo tanto, el futuro Book Insignia de la marca Nokia podría marcar un antes y un después en la compañía. Un smartphone que podría llegar a competir con los actuales gama alta del mercado como pueden ser el Galaxy S8 o incluso el iPhone 7. Sea como sea, amigos amigas, este smartphone viene al mercado para quedarse. Y amigos amigas, aquí en este vídeo os venimos a recopilar sus posibles especificaciones y también os venimos a mostrar su posible diseño. Sea como sea, amigos amigas, el smartphone, el futuro Nokia 8, pues será un smartphone muy destacable por todo, por su diseño, por sus características y también por su precio. Así que amigos amigas, aquí en este vídeo os venimos a contar todo lo que sabemos sobre el Nokia 8 hasta el momento. ¡Comenzamos! Y amigos amigas, como os comenté en la introducción de este vídeo, el futuro Nokia 8 será presentado el próximo día 16 de agosto. Esa ha sido la fecha elegida por Nokia para presentar su Book Insignia, el verdadero gama alta de la compañía Nokia. Sea como sea, amigos amigas, la compañía ya ha empezado a mandar las invitaciones a los medios de comunicación para que se acerquen ese día al lanzamiento del Nokia 8 y para que lo puedan probar de primera mano y dar sus primeras impresiones. Sea como sea el Nokia 8, pues podría tener un diseño bastante interesante como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Este sería el diseño oficial del Nokia 8, pues ha sido una filtración de hace un par de semanas. Sea como sea, amigos amigas, este diseño pues destaca y realmente demuestra que el futuro Nokia 8 sería bastante destacable en cuanto a su estética. Un diseño bastante bonito, un diseño bastante interesante que aportaría al usuario la capacidad de tener un smartphone estéticamente bonito. Destaca sobre todo su parte trasera gracias a esa doble cámara de la marca Face, una doble cámara que después ampliaremos información, pero que de momento os comentamos que nos permitirá sacar imágenes y vídeos con una gran calidad. Y por otra parte, en cuanto a su parte frontal, cabe destacar, pero no por algo positivo, sus marcos, sus grandes marcos superiores e inferiores, que parece ser que van a persistir en el futuro Nokia 8. Es algo que a mí no me gusta, pero que bueno, que hay que reconocer que de momento pues es un signo distintivo de Nokia 8. Es decir, esa no eliminación de los marcos superiores e inferiores, pues es algo que realmente destaca por encima de otros terminales de forma, para mi gusto, negativa. Y así que amigos amigas, en cuanto a su diseño, lo acabamos de ver en pantalla. Es un diseño que realmente viene a romper un poco con la línea de diseño, con la gama de productos del propio Nokia, y que ha sido un diseño totalmente reinventado. Esperemos que realmente triunfe entre los usuarios de Nokia, y yo creo que sin duda amigos amigas, pues Nokia 8 será un teléfono bastante interesante, que viene a competir, como os dije en la introducción, con las grandes marcas tecnológicas, como pueden ser Samsung o incluso Apple. Sea como sea, no solamente destacará por su diseño, sino que también por sus características. Porque atención, en cuanto a su pantalla, pues podría tener una pantalla de 5,3 pulgadas con una resolución QHD. Una pantalla que nos permitiría ver imágenes, vídeos, gráficos con una gran resolución. Y atención amigos amigas, porque también destacaría su procesador, porque traería un Snapdragon 835 de última generación. Un chip que le aportaría una gran velocidad, una gran versatilidad, que trabajaría de forma conjunta con su memoria RAM. Que podría ser de 4 o incluso de 6 GB de memoria RAM. Una memoria RAM bastante interesante, que le aportaría al usuario la capacidad de hacer varias tareas, varias funciones, al mismo tiempo, simultáneamente. Sea como sea, también destacaría su almacenamiento interno. Que atención, aún hay que esperar un poco para poder confirmarlo, pero se espera que pueda ser ampliable por medio de una microSD. Pero sea como sea, el almacenamiento interno sería de 64 GB. Un almacenamiento interno que realmente no destaca demasiado, pero que se espera que sea ampliable por medio de una microSD. Y después también destacaría su doble cámara trasera de la marca 6. Con un doble sensor de 13 megapíxeles, que nos aportaría la capacidad de hacer imágenes y vídeos con una gran resolución. Y atención, porque el sensor de huellas dactilares vendría en su parte frontal, justamente debajo, justamente en el botón Home. Y obviamente no estaría integrado bajo la propia pantalla. Pero que bueno, que habrá que esperar al futuro Nokia 9, que podría tener integrado el sensor de huellas dactilares bajo la propia pantalla. En este caso, con el Nokia 8, pues tenemos que tenerlo bajo el botón Home. También como dato distintivo, traería esta Dual SIM. Es decir, la capacidad de integrar dos SIMs en un mismo smartphone. Y poder tener, por ejemplo, dos líneas móviles en un mismo Nokia 8. Sea como sea, amigos y amigas, se espera que el futuro Nokia 8 sea un smartphone bastante destacable. Pero también su precio lo sería, porque atención, podría rondar los 600 dólares. Que serían aproximadamente unos 490 euros. Un precio que lo convierte en un smartphone bastante asequible en comparación con los actuales Book Insignia. Como pueden ser el Galaxy S8 o incluso el iPhone 7, que superan todos ellos los 800 euros, los 800 dólares. Como veis, un smartphone bastante interesante según esa relación calidad-precio. Así que, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que le podéis dejar un buen like. Y si por favor os gusta el contenido de este canal, no olvidéis suscribiros aquí, Habitantes TV. Como siempre digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.